¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy me he levantado de muy buen rollo y me apetece saber un poco de historia. ¡Bienvenidos a Assassin's Mania! Y en el vídeo que hoy os voy a traer es de la mar de interesante, ya que vamos a partir sobre la época histórica que nos encontraremos en Origins y es cierto que tiene un gran contexto, por lo que es posible que dediquemos más de un vídeo sobre ello. A ver, yo también tengo que descansar, ¿no? Bueno, yo soy Rai Snake Eyes y vamos a comenzar. Han sido muchas teorías que han salido tras el tráiler de Assassin's Creed Origins, acontecimientos, personajes y etc. Bien, aquí se recogen los sucesos principales que tuvieron lugar en esta época de la historia antigua, tanto en Roma como en Egipto, y que podrían tener lugar en la trama del juego o ser simplemente mencionados. Lo veremos desde un punto de vista cronológico partiendo de una Roma republicana en la que aparece Pompeyo. Vale, partimos de la idea de que Zneo Pompeyo, también conocido como Pompeyo el Grande, reconocido político y general romano que provenía de una familia rica itálica, buscaba un lugar y reconocimiento en Roma, siendo reconocido por el dictador del momento, Sila. Pompeyo buscaba conseguir sus objetivos y para ello realizó una alianza política que más tarde se complicaría con Julio César por un lado, y por otro lado con Marco Licinio Craso con la intención de salir beneficiado, pero los otros dos también intentaban sacar partido a esa alianza. Por un lado tenemos a Cayo Julio César, el conocido Julio César de toda la vida, el que sale en Asteris Obélix, de antigua familia Patricia. En los años 60 a.C. este joven político que veía crecer continuamente su carrera como político, aumentó su popularidad y comenzaba a codearse con Pompeyo y Craso, entre otros políticos romanos, entre los que supo moverse con astucia buscando sus propios beneficios y metas. Vale, por otro lado tenemos a Marco Licinio Craso, que era un aristócrata protegido por el ya mencionado dictador Sila, que se había enriquecido extraordinariamente, ya que financia la carrera política del ya mencionado Julio César con el fin de conseguir sus propios fines políticos. Venga vale, y ahí va una teoría sobre la tendencia templaria. Se cree que Cayo Julio César fue un templario al más puro estilo de maestre templario, ya que su carrera de ascenso fue rápida a la par que intrigante. Consiguió la mayoría de sus metas y participó en sucesos de cuestionable propósito, como el apoyo a Cleopatra, y no sería de extrañar que su carrera se hubiera visto catapultada por algún fruto o fragmento del Edén, y que al intervenir Craso en la guerra de César, éste también tuviera las manos manchadas con la cruz templaria, y dicha teoría se podría fundamentar en los siguientes sucesos. Es decir, tenemos tres personajes romanos que independientemente de lo que dictaba el Senado, buscaban enriquecerse y mejorar sus propias carreras. Los tres, pasando por encima de la voluntad del Senado, comenzaron a mover los hilos de la creciente Roma Republicana. De esta forma, Pompeyo consiguió más poder y consiguió tierras en la zona del Oriente, y César, por su lado, consiguió un permiso para viajar a la Galia en el 58 a.C., por lo que podríamos ver los resultados de esta alianza en algún momento del juego y sus consecuencias. O incluso menciones. Otra teoría de tendencia templaria sería que éste es el ejemplo de cómo consiguieron lo que querían cada uno en su medida, interfiriendo por todos los medios para controlar Roma y sacar beneficio, incluso de ampliar su territorio en la Galia, como es el caso de César. Pero en nuestra opinión, la teoría más probable es que el triubirato representaba la cabeza de la orden templaria, con tres personajes como dirigentes, y ante las diferentes opiniones de cómo llevar la orden, se fue originando la grieta que acabaría con el dominio de César en la orden. No sé a vosotros, pero a mí me trae bastantes recuerdos esto del ascenso hasta la cima y conseguir el dominio de todo. Bien, continuando con los sucesos previos al 49, entre los años 58 y el año 56 a.C., estos tres personajes continuaron tejiendo su futuro y sus propias carreras. El ejemplo de esto lo vemos en Julio César, que continuaban avanzando en la Galia, mejorando sus conquistas, así como su ejército. Tan solo dos años después, César, Craso y Pompeyo renovaron su alianza, aunque no duraría mucho. En el año 55 a.C., Ptolomeo XII, faraón de Egipto, consigue el apoyo de Roma después de haber pagado a Pompeyo una gran suma de dinero, consiguiendo hacer frente a la guerra civil y regresar al trono, donde es posible que viéramos a Bayek entre las filas del ejército de Ptolomeo, combatiendo y adquiriendo experiencia como luchador. Desde entonces, el conocido Ptolomeo XII, Auletes, reinó desde ese día hasta su muerte en el año 51 a.C., dejándole el trono a su hija Cleopatra VII y a su hijo Ptolomeo XIII, de tan solo 12 años. Aquí nos surgirían dos dudas. ¿Era Cleopatra una templaria o no fue corrompida hasta su contacto con César? A nuestro parecer, tendremos que esperar hasta que César entre en la escena de Egipto para que Cleopatra se postre a la merced del padre del entendimiento. Lo único que puedo deciros es que ojalá pudiéramos verlo en Assassin's Creed Origins. Por motivos de matrimonios, familiares y fallecimientos, la alianza entre Pompeyo y César fue deteriorándose o quizá, como hemos expuesto, por diferencias a la hora de la toma de decisiones dentro del seno de la orden templaria. Y años más tarde, precisamente en el año 53, muere también Craso. Antes de este descontrol por la ruptura de la alianza, Pompeyo se apoya en el senado para hacer frente a Julio César, que continúa aumentando su poder, y el de sus tropas provocando un miedo descomunal en Roma. Y ante esto, el senado exigió a César que dejase su licencia en Galia, pero éste se negó. Vale, os preguntaréis el porqué de toda esta pequeña historia, y es básicamente el antecedente de los sucesos que también tienen lugar y que afectan a Egipto cuando Julio César entró en relación con Cleopatra, y que más tarde Cleopatra en relación con Marco Antonio del II Triunvirato, y no obstante lo veremos más adelante. En estos tiempos, Roma era el centro del universo. Mientras tanto, en el año 51 a.C. muere el faraón de Egipto, Ptolomeo XII, concretamente en la primavera de este mismo año, y como hemos dicho, fue sucedido por su hija mayor, Cleopatra VII, y su hermano y gobernante, Ptolomeo XIII. Se inicia así el famoso y complejo gobierno de Cleopatra en Egipto, y ambos actuaron de gobernantes desde el 51 a.C. Cabe destacar el hecho que, al ser tan joven, Ptolomeo XIII era muy manipulable, por lo que prácticamente era manejado por sus consejeros más cercanos que le llevaron a expulsar y a exiliar a su hermana Cleopatra alrededor del año 48 a.C. Desde el exterior, Cleopatra pretendía recuperar el poder viendo un ejército para este fin. Mientras tanto, en el Imperio Romano, el día 10 de enero del 49 a.C., comienza la guerra civil entre Pompeyo y César. Este conflicto acaba con la vida de Pompeyo en la zona de Egipto, finalizando el 49 a.C. Pompeyo, que había huido a los Balcanes y tras esto escapó a Egipto, perseguido por César, y antes de la llegada de César, Pompeyo fue asesinado por orden de un consejero del faraón, buscando el apoyo de César, y no obstante, esto molestó mucho a César, lo que hizo que su favor se inclinara hacia Cleopatra. Mientras tanto, en Alejandría, César intervino en una disputa dinástica tomando partido a favor de la mencionada Cleopatra VII, a la que instaló en el trono de Egipto tras compensar a los otros dos hijos y hermanos de Cleopatra. César da a Ptolomeo XIII la isla de Creta y a Ptolomeo XIV y a Arsinoe IV Chipre. Son numerosos los conflictos que tienen lugar a partir de aquí, pero Cleopatra queda al mando del territorio de Egipto. A todo esto no es ningún secreto que Cleopatra hizo lo debido para conseguir el beneficio de César y esto se reflejó en el hijo que tenían en común, Cesarión. La verdad es que queda todo como muy templario, ¿no? Nuestras dudas se multiplican y es una obviedad que tanto Cleopatra como César mueren como templarios. Pero claro, a todo esto nos preguntamos quién influencia a quién. Nuestro punto de vista es que Cleopatra tratando de engañar a César acaba enamorada y se une a la causa templaria. Cabe destacar las continuas acciones políticas y de leyes que César emprendió con un ámbito de programa de reformas sociales, políticas y administrativas. Como dato anecdótico, César era un escritor nato y continuamente estaba redactando textos en Masái sobre su conquista de las Galias y el 12 de mayo del 48 a.C. Julio César anota que ha visto en el cielo una bola de fuego y probablemente sea una tontería, pero quién sabe si a lo mejor vemos algo. De hecho, ¿os acordáis? Hace unos años había unos rumores donde se decía que el próximo Assassin's Creed era Assassin's Creed Comet y precisamente recogía este suceso. El siguiente dato anecdótico es que en el año 46 a.C. fue el último año del calendario romano prejuliano y esto quiere decir que a partir de Julio César se cambió el calendario y podríamos ver alguna anotación en plan como los textos de Charles Dickens o las anotaciones de Benjamin Franklin como sucedió en Assassin's Creed 3. Bien, con todos estos sucesos lo vamos a tener que dejar para el próximo vídeo. Si de verdad te ha gustado este vídeo y te gustaría seguir informándote sobre estas curiosidades, déjanos tu comentario y por supuesto un me gusta. Este guión ha sido realizado por Cauticismo quien se ha pegado un buen día en la biblioteca. Nah, es una broma, realmente es un crack. Bueno amigos, gracias por vernos y precisamente nos vemos en la siguiente. ¡Chao!